Hoy es una noticia, digamos, que se ha confirmado hoy, sin embargo, tú la lanzaste el día de ayer. Sí. Y fuiste un poco el centro, ¿no es cierto? Por la mañana elogiado, más tarde a medida que pasaban las horas, pues la gente se comenzaba a desesperar y te convertían en el centro, en la puntería. ¿Cómo te sentías en ese momento? Mira, uno es periodista, lo he hecho en algunas ocasiones, tiene años en esto. Si tú confías en tu fuente, tienes que ir para adelante. No solamente es escuchar, ustedes saben lo que uno hace en la noticia, enlaza algunas informaciones con otras y llega a una conclusión y listo. Ha sido tan buena la fuente que la noticia ha salido tal cual, ¿no? O sea, se suspende la sanción a Paolo Guerrero, puede jugar el Mundial y el tema de la anulación por el Tribunal Federal Suizo se verá después. ¿Y en algún momento pensaste que no fue prudente decirlo en ese momento, de repente a lo largo del día, de repente te cruzó? No, en absoluto. Yo escucho mucho que pregunta la gente si uno tiene miedo en lanzar una información de esa naturaleza. Somos periodistas, ¿no? O sea, si confiamos en fuentes, si analizamos bien y llegamos a una conclusión, no hay ningún temor. Cuando tú tienes la verdad, no hay temor. Carlos Alberto, con esto ahora, con Paolo Guerrero ya dentro de Perú, dentro de la selección, ¿qué se puede esperar con él? Bueno, ya Paolo está en la selección, es otra cosa, yo creo que el ambiente debe ser espectacular. Los niños están felices, hay gente que no lo puede creer todavía, se han vivido tantos meses de idas y vueltas, ya se creía que Paolo estaba liberado, viene el tema del TAS y ahora ya es tema de Gareca y... Tú, Paolo, mi Paolo, nuestro Paolo, va a poder jugar en el Mundial. Gracias. Yo sé, yo sé que hay fuleros, yo sé que hay fuleros, pero no importa, la alegría del pueblo es mucho más importante que todo.